Hoy hemos entregado el certificado de verificación de huellas de carbono al cuarto Open Internacional de Tenis de Valencia, celebrado en la ciudad de Valencia del 12 al 19 de septiembre en el Sporting Club de Tenis. Y lo que ha hecho AENOR es, conforme a la norma ISO 14064, norma internacional, verificar tanto las huellas de carbono directas como indirectas que ha tenido el torneo. En el caso del tenis, esta es la primera huellas de carbono que se verifica en un torneo internacional de este nivel y de esta envergadura. Somos el primer torneo ITF femenino de la historia que ha hecho un proyecto de estas características y creo que lo más importante de ello es, primero, ser conscientes del impacto que causamos en el planeta y también, pues, no solo quedarnos ahí, sino también compensarlo. Y luego, lo más importante de todo, creo que es ir concienciando a la gente de la importancia de proyectos como estos para que todos, poquito a poco, pues, generemos el trabajo de manera que impactemos de manera muy positiva al planeta que creo que es muy importante para todos y hay que cuidarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!